Hola, hola bonitas, bienvenidas a Curly Veil, mi canal. El video de hoy será un poquito diferente. Tengo un evento en Miami de rizadas y quiero verme, no sé, maquilladita. Eso sí, no me juzguen porque no tengo ni idea de cómo hacerme el super maquillaje. Sí me quiero colocar la basecita, que las pestañitas y eso, pero por favor no me juzguen porque no soy una maquilladora profesional. Así pues que me acabo de levantar, tengo puesto mi gorrito de satín y también tengo una, ¿cómo se dice esto? Una pañoleta de seda, porque ustedes saben que yo soy muy, muy piqui, muy delicada con mi cabello y no quiero que los rizos se me desbaraten. Así pues que aquí tengo pues mi cabello cuidadito con esto, con el satín cap. Y ahora les voy a mostrar el primer paso. Entonces el primer paso va a ser, voy a limpiarme mi carita. Me acabo de levantar, entonces me voy a limpiar la carita con una agüita micelar. Esta agüita micelar la compré en Target. Es libre, o sea, es para las pieles sensibles. Yo tengo piel sensible, pielcita con rosacea, entonces esta agüita micelar es muy buena, no me la irrita. Entonces con un disquito de algodón la voy a remojar y me voy a empezar a limpiar la carita. Ahora voy a empezar a limpiar mis ojitos. De esta manera, primero empieza con tus ojitos, delicadamente y sin hacer presión. Después enjuago mi carita solamente con agua y me aplico un limpiador que ya se los voy a mostrar a continuación. Ok, y ahorita voy a enjuagarme la carita con agüita y luego me aplicaré este limpiador de la marca Josie Maran. El principal ingrediente es aceite de argán y luego me empezaré a limpiar la carita usando un cepillito facial para ayudar a eliminar muy bien las impurezas. Ok, tengo un poquito de agua en la cara y ahorita me voy a aplicar el limpiador de Josie Maran. So, aplico unas cuantas gotitas. Con movimientos circulares empiezo a distribuir el limpiador por mi carita y luego con el cepillo facial lo pongo en mínimo y empiezo a limpiar mi carita. A mi no me puede faltar este cepillo facial todas las noches porque de verdad que no me maltrata la piel y aparte que limpia muy bien. Hace una desfoliación muy suave y se los digo yo que tengo la piel tan delicada y es el único cepillo que no me maltrata. Así que se los súper recomiendo. Yo les dejaré el nombre de la tienda donde lo compré. Es muy bueno, lo tengo hace como un año y me ha funcionado súper. Ahora me voy a enjuagar la carita con un poquitito de agua tibiana y agua caliente un poquitito nomás. Y para secarme la carita voy a estar utilizando un papel normal de toalla, toalla de papel. Porque las toallas de algodón te hacen crear bacterias en la piel y si tienes acné es peor. Entonces esto es desechable, lo usas y luego lo botas. Ahora voy a esfoliarme la carita utilizando este esfoliante. Es vegano, orgánico y la clave para tener una piel suave y libre de manchas y arrugas prematuras es la esfoliación. Yo les estoy compartiendo los productos que estoy utilizando, pero si tú no tienes los medios para comprar estos productos, la misma marca, tú puedes hacer tu esfoliante casero con azúcar de los granitos súper finos, un poquitito de aceite de olivas o un poquitito de aceite de coco o un poquitito de aceite de jojoba y con eso te haces una esfoliación casera y ya no hay necesidad de gastar un montón de dinero. Simplemente les muestro los pasos para un facial en tu casa, en la comodidad de tu casa y sin ir a gastar un montón de dinero. Ahora me voy a rasurar los bigotitos utilizando este bisturí. Yo soy esteticista, tengo experiencia, pero si tú no sabes cómo utilizar esto, por favor, mantente alejada. Yo ya estoy acostumbrada, eso para mí es normal. Ok, necesito. En este paso hay que tener mucho cuidado, también puedes utilizar un depilador de cejas, de estos que son parecidos a un bisturí, pero que son para depilar cejitas. Siempre tienes que estirar bien la piel y enfocarte y tener buena luz. Por favor, no te vayas a cortar. Ok, ahorita me voy a aplicar esta mascarilla para la piel, es de Hemp, es desintoxicante. La voy a aplicar por 20 minutos y luego me juago la carita con agua fría. Yo voy a estar utilizando esta mascarilla desintoxicante, pero tú puedes aplicarte una mascarilla hidratante, una mascarilla humectante, lo que tú te quieras aplicar. De pronto una mascarilla de aguacate, de banana o simplemente miel o agave, lo que tú tengas. No te recomiendo que te apliques lo que es limón en la cara porque de verdad que se te puede manchar la carita y esas manchas son un proceso para después eliminarlas. Cuidémonos del sol, siempre utilicen su protector solar para salir en las mañanas, en la tarde. Cuídense en su carita, cuidémonos porque la carita es lo que está más expuesto todo el tiempo. Ok, ok, y ahorita mientras la mascarilla está actuando me voy a limpiar lo que es el área de la axila. Voy a estar utilizando dos ingredientes súper fáciles y económicos. Esto se llama baking soda, lo que es el bicarbonato de sodio y tú puedes utilizar vinagre blanco orgánico o vinagre de sidra de manzana. Súper fácil, vas a mezclar lo que tú veas que necesitas del bicarbonato de sodio o de soda y le vas a agregar el vinagre que tú tengas. Esto aplícalo antes de depilarte las axilas, ok. Entonces tú ves lo que necesitas, cuánta cantidad y que te quede como una pasta y ya está lista para aplicar. Vas aplicando la pasta en tus axilas de manera circular, haciendo masajes circulares pero no muy fuertes, sin hacer presión para que no te vayas a lastimar. Ok, acabo de enjuagarme la carita con agua fría y ahora me voy a aplicar agüita de rosas orgánica. Asegúrate que tu agua de rosas no contenga alcohol, te va a hidratar la piel y va a equilibrar el pH de tu carita. Ok, ya esta área está limpiecita, ahora voy a hacerme el wax con cera dura y si quieres saber todo el proceso, es súper fácil, te voy a dejar el link del video en la parte de abajo en los comentarios. Yo me hago la depilación con cera una vez al mes o cada mes y medio. Es muy higiénico, no maltrata para nada la piel, lo puedes reaplicar cuantas veces sea necesario. Te recomiendo ir a ver el video, te lo dejo en la parte de abajo, abajo en los comentarios. Ahorita me aplico aceite, a ustedes se pueden aplicar aceite de coco para ayudarse a eliminar lo que les queda del wax en las axilas. Y en este momento me voy a colocar unos parchecitos de oro supuestamente, son de colágeno para los ojitos, para la parte de las bolsitas en los ojos, para hidratarlos, para darle un poquitito de cariñito, pero tú también te puedes aplicar lo que es dos rodajitas de pepino y te va muy bien, las pones en la nevera y luego te las aplicas, te relajas un ratito en la cama y listo. Ahora viene mi momento favorito, el momento de entrar en la tina y relajar mis músculos. Al agua tibia, esta tibia, le voy a agregar unas cuantas cucharadas de lo que es sulfato de magnesia, creo que se llama Epsom Salt aquí en Estados Unidos. Y esto lo que va a hacer es relajar mis músculos, si tienes problemas de las articulaciones es buenísimo. También le agrego unos cuantos pétalos de rosas que no contienen pesticidas, que no le han puesto pesticidas. Y a disfrutar este momento, unos 30-40 minutos para mí. Esto lo que va a hacer es también desintoxicar mi cuerpo y sacar todos esos malos olores. Ok, ok, ahora me voy a colocar el maquillaje en mi carita, pero el primer paso es hidratar la cara, entonces me voy a colocar esta lechita de la marca Yossi Maran. Es 100% aceite de argán, es orgánico. Obviamente antes de aplicar maquillaje, debes hidratar tu piel para que el maquillaje se vea más suave. Entonces yo aplico este hidratante que me encanta, pero tú puedes aplicar el hidratante que a ti te guste, de la marca que a ti te guste. Simplemente fíjate que sean productos limpios de químicos. Luego lo distribuyo por toda mi piel y me hago masajitos de esta manera. Aquí les voy a mostrar cómo le hago masajitos para despertar los músculos de la cara. Ahora aplico este minimizador de poros que te deja la piel lisita. Me encantó, es súper súper chévere, te deja la piel como de bebé. Y llegó el momento de aplicar la base. Esta base es de la marca Fenty Beauty, entonces voy a aplicar aquí en mi mano lo que voy a estar utilizando para mi cara. No voy a aplicarme mucha base, no me gusta poner una máscara encima de mi cara. Y luego le voy a agregar una o dos gotitas de aceite de jojoba orgánico. Si tienes aceite de arcano orgánico también lo puedes hacer. Esto lo que hace es que la piel se vea más hidratada porque Fenty Beauty, la base, te pone la cara un poquito reseca. Se ve como muy mate y a mí me gusta que se vea un poco más suave, como con brillo. Se la distribuyo por toda mi carita y luego empiezo a difuminar con esta cosita que se me olvidó el nombre pero que todas conocemos. Ahora este truquito es que envuelvo el Beauty Blender, así se llama la bolita esta en una toallita de Kleenex de estas suavecitas y me doy golpecitos en la carita sin hacer presión para eliminar el exceso de grasa, de aceites naturales y de brillo. Luego me voy a colocar este Match Stick que no sé cómo se llama en español pero que es de la marca Fenty Beauty. Me lo pongo en estas zonas de la carita para darle más luz y luego me voy a aplicar el Concealer que es para esconder un poquitito las ojeras. La noche anterior no dormí muy bien porque Norma Jean estaba un poco canzoncita. Ustedes saben que yo duermo con ella y es como los bebés, a veces se ponen canzones y no dejan dormir. Bueno, ahora voy a difuminar muy muy bien todo esto que me apliqué para que la piel quede bien bonita y lisita. Después de haber difuminado me voy a aplicar este Translucent Powder en la zona T y donde apliqué el Concealer lo dejo más o menos un minuto porque no quiero que luego se me marquen lo que son las marcas de expresión y una que otra ruguilla por ahí. Entonces solamente lo voy a dejar un minutito y luego sí lo limpio con una brochita cualquiera que tengo porque no tengo cositas así como muy fancy para el maquillaje. Y ahora es hora de hacer la carita más delgada y contorno, esto se llama contorno. Entonces voy a hacer el contorno en mis cachetitos, en la parte de la barbilla para esconder un poquito la papada y en la nariz solamente la puntita porque mi nariz es ya delgadita entonces nomás me aplico un poquitito en la puntita y luego difumino súper súper bien y ahora sí voy a retirar el polvito que apliqué en la zona T y en mis ojitos, en la parte de abajo de mis ojitos elimino ese polvito y listo, calisto. Ahora con este bronceador de la marca Hoola de Benefit me voy a broncear un poquito lo que es el área de la frente los cachetitos y bueno, por aquí, por allá para no verme como tan pálida y me voy a aplicar ahorita lo que es el rubor es de la marca Tarte o como se diga en inglés y de esta manera me lo aplico nada de estar sonriendo porque cuando bajes la sonrisa los cachetitos se te van a ver muy caídos entonces yo marco de esta manera me aplico en la nariz, un poquito en la frente para verme también un poquito rojita ya soy roja pero no me importa y ya, ahorita me voy a hacer las cejas con este kit de la marca Anastasia Beverly Hills y peino primero las cejitas que tengo los pequeños bigotitos que tengo yo no me saco las cejas nunca me las depilo porque qué les voy a depilar si no tengo luego de haberme las hecho me coloco este gel de la marca de Anastasia también Beverly Hills y me las peino para que se queden en su lugar porque mis cejas son rebeldes y ahora me voy a hacer las pestañas me las encrespo entonces me las encrespo y me aplico mi pestañina favorita que la vengo usando hace como 10 años y no la cambio por ninguna y ahora le voy a colocar un poquitito de brillo a mi cara yes girl brillemos me encanta este de la marca Fenty Beauty que lo compré en Atlanta a un show que fui de rizadas con mi mejor amiga Jessie y ya lo compramos y me encanta es mi favorito cuando se me termine lo vuelvo a comprar de la marca Fenty Beauty entonces ahora me coloco el labial y todo lo que estoy utilizando se los voy a dejar en la cajita de descripción me coloco el labial y luego me voy a colocar este brillito de la marca Fenty Beauty para que los labios me queden jucosos después de haber terminado con el make up todavía no me he aplicado el labial porque voy a tomar algo antes de vestirme me voy a hacer el cabello entonces este es mi tercer día después de haberme lavado el cabello y pues como lo tenía con mi gorrito así se ve me coloqué este accesorio chiquitito algo chiquito pero bonito y así se ve mi cabello está súper rizadito me encanta y este es el vestido que me voy a colocar es como anaranjado o zapote como decimos en Colombia y ella es largo pero pegadito y me encanta y estos son mis resultados all together todo en su punto a mi punto de vista así que no hay excusas las invito a darse cariñitos a cuidar de su templo a sacar tiempo para ustedes desde la comodidad de su casa lo pueden hacer no hay excusas las mujeres somos muy recursivas así que no hay necesidad de tener pues las súper cremas y los súper productos cuando tenemos a la mano los ingredientes naturales si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete a mi canal para que hagas parte de mi familia Curly Bell las quiero un montón el Señor las bendiga abrazos bye bye y y y y y ¡Suscríbete al canal!